Los demonios, le digo que las bandas en ti, estaban como si había alguien detrás de ti grandísimo, pero no era una fuerza normal, no era una fuerza que se sentía que era así como visionista, como algo, como un ambiente en serio que se sentía yo acá, y normalmente todos como pensaban ahí. No entiendo, está mal la comunicación, no entiendo por qué esta comunicación es mala ahora, yo te escuchaba bien ahorita. Sí, no escucha bien. Espérate ahí, qué pasó con la comunicación de este hombre.